¿Para ahi vas a hablar el juego o no? Voy a quedar al lado de... Agusep Agusep pisa a comer los... El otro Si Estan ahi mis chanchones Abre los base bones Si bueno esta en media tara, creo que estamos mas cerca de los armas En vez de... Asterra hay un mongol Osea un maya ¿Un maya? Si en vez de Asterra mayor ¡Siu! ¡Gracias! 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 ¿Esas son tuyas derecho? ¿Si? Yo tengo que botar mis chips Igual Ya puedes poner un segundo afuera Tengo relativamente cierta ¡Gracias! 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 ¡Dónde me la chips! No sé, fui. No, no, aquí tengo todo. Oye, Alecho, está esperando mi apego. Y se te mueve a esa ovejita. Ya. No, pero es para ti. ¿Es para mí? Te tengo todo. ¿Qué? ¿Qué? Es aquí. ¿Valeamos o no valeamos? Yo estoy valeando ya, bueno. O sea, rompás a ver. ¿Mate a esos ciervos? Ah, esos ciervos, yo tomé los de adelante. Creo que hay una vacía, no sé si. ¿Estáis tomando eso? Sí, tomé dos de ahí. Sí, ahora no. Un poquito lag. ¡Colete el agua! ¡Colete el scout! ¿Colete el scout? ¿Colete el scout? Colegado... ¡Colete el scout! ¡Colete el scout! Colegada ese árbol ¡Colete el scout! ¡Colete el scout! ¡Huy le hallo, los! Iba a luriarte tambien, pero no va a pasar el micrófono. Es el monbol me imagino. Lo voy a gualear hasta ahi, o no? Me estoy gualeando esta parte de aca. Me estoy gualeando esta parte de aca. No! No! ¿Cuál es el chun? ¿Qué es el chun? ¡Ah! ¡Muchas! ¿Qué? 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 Oye, tengo que gualear hasta ahí, güey. Oye, estamos gualeados, ¿no? Vaya que sí, yo tengo que gualear al frente, hermano. ¿Hasta dónde? El problema es que aquí está la colina, no deja gualear, ¿no? Pero tenéis que gualearlas. Gualea como podáis, ¿no? Igualmente como puedas, pero está muy bien. Ay, qué alto, ¿eh? Aló. Aló, aló, aló. No estamos gualeados, parece. Van a dar el rayelo para afuera. Ah, están jugando. ¿Es torneo? Sí. Sí. El maya va a Castillo, creo, güey. Estoy haciendo marquete. El mongol se está defendiendo, así que no se preocupen por... Sí. Sí. Oh, güey, güey, güey. Tengo el rayo al lado, tengo el rayo al lado. Pelea, 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 pelea. Pelea, pelea. Pelea. Sí. Paz. Tengo que. Para seguridad. Tengo que. Silencio. Año. Tengo que. Esa es la clave. Tengo que. Tengo que. Tengo que. Cuidado ahí, puta lag de mierda, aún. Bien, entrate entrate. Ya tengo el linker. Dame 100 de oro si pudí, para pasar el toque. Ahora sí. Hijo de perra, bueno. No, 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 no. La has culiao. Sí, sí, es que me mandó el vil, hijo de puta. No, 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 no. Oh, nunca hizo esta weá, weón. Vuelto la herrería. Vuelta la weá. Estuve sin... Pensaba que los había hecho, weón. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No sé si hay unas maderas buenas para tu lado, como a ponerte hacia allá Ahí mira, hay un oro y una madera junto Ya bueno ¿Dónde voy? Estamos gualeados, ¿no? Porque este buen tiene como 5 scouts afuera Totalmente gualeado Ahí no está gualeado, güey ¿Dónde? Ah, no sé, guay, pero yo en mi caso estoy gualeado Yo no marqué Gualeados A ver, no hay SISC para desear... ¿A dónde estás? ahí voy a abrir te van a ver si hay un scout ahí y hay un scout ahí dale, está ahí el scout no, espera, ahí están los scout del otro puede abrir traeme, me mando un KTS aquí Wiscord 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 por ahí un... te está ahí volviendo a blockbill si 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 aquí Wiscord aquí Wiscord ya voy a abrir entró Wiscord hey Wiscord no. no, no. Aquí igual, con más que andar aquí. Eeeh... Andando a la madera. Bueno, ahí está el oro y el cat... y la madera, güey, está junto al otro lado. ¿Está hacia delas del bosque, decís tú? Está justo al otro lado, ahí. Sería un excelente lugar para... ¡Uff! ¿Estás luego a hacer eso, eso, eso? ¿Tení mercado hay, ¿cúl? Sí, yo. Oye, mongol, ¿está ahí en boom? Sí. Ya. Te lingueo la piedra, si es que necesitas ahí. Plumas. ¿Pudiste poner el TC bien? Sí. Sí. ¿Qué recursos necesitas ahí aliocha para hacer? Comida. Sí. 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 ¿Dónde está la pluma? Sí. 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 No sé dónde están ahora, bueno. Sí. Sí. en el otro lado, ahí están vale, son provocados Ahí están. ¿Ese la izquierda, un 7? Eh, dame un poco. Quiero ser los paladinos. Quiero caminar. Quiero أنسك. Quiero ser la parte. Backstage. Un beso de alambre. Un beso de alambre. Tite en bar. 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 Tite. Tite en bar. Elen. Lenguela. La tía era... Ari. El chon. Dale. Fácil. Dale. 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 1 20 1 2 2 ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Quieres ir ahí? Estoy ahí Dame comida si tienes Es peligroso el centro, ¿no? ¿O ustedes lo mandan? ¿Mandan? Mándame alimento Ya se me da, está acabando mi oro Tengo que emigrar Se me acaba el olor en mi ciudad Ah, no Es puro, no Es puro guardo Hay duro Aquí ve, parece que tuve a las 3 mucho Mateo, vale, te ayuda, ¿no? Saca otra madera, desgraciado Sí, sí, sí Sí, 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 sí Comida Vale, todos los WC, sí, yo creo que se van a enfocar en hacer counter para la int Sí, TTC, güey Te faltan... Ah, sí, ya, bueno, sí Sí, sí Pucca con Rami y un manglo ahí, ¿pon? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí 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 Finistón, va para ti ese beat Sí 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 Vale, por aquí la caja Ahí está el camello Tiene la guardera, intenta no muestras como uno de estos y ahora vamos a hacer No se acuerdan hacerle los AP de la algería Si, si Lo del estado ¿Dame un poco mas de comida no Isaac? Solo un poco mas Solo un poco mas El Ingele todo al... Si, si, si Al... No se Y... No hay propiedad que ahora Aquí es Usep Oh, pluma, bueno Muchas pluma ahí, bueno Tengo un cargo de eso, vamos para allá abajo Hola Camelos, cuidao No hay propiedad No hay propiedad El... ¿Qué vas a hacer? No hay propiedad No hay propiedad Ya entonces mandame el comida ahora a mi... Para la comida No hay propiedad No hay propiedad No hay propiedad No hay propiedad Es que créeme que no me da la madera Pero los 3 es la madera, po No hay propiedad Si me viene acá abajo Me... me dolería mucho Cierra ahí Cierra ahí, cierra ahí, cierra ahí Cierra ahí, cierra ahí rápido 人об alany Es que... Si quieres Ponle una vuelta Aquí pone algo también Para que... Corran... Para arriba O ahí también No me da walks ¿Quién necesita recursos? ¿Piden específicamente lo he datos de África? O puede pagar llamar y almohada With Disculpas ¿Quién necesita借es recursos? Ya, asegurarlo mucho Mete Drill Y Sitch Engineer Cuidado Muy bien Me he tirado una que otra de... Hice Dispute Ahí... Manda algo perfecto Un mango ahí Sí, sí Pero ella también Manda Tiene Sita Food, Gold o... O... UO... UO... Veo Me... Tímido, güey Dale algo en serio Juan, estoy... Estoy perfecto Dame... Dame madera si tenis Los blingos que necesito Hay que... Hacer Trade Sí Ya... O sea, lo... No está allá No es Sí... Estoy bien ¡No! Creo que tienen ocupado acá Tienen... Tienen... Interesante ¡Vamosse! Ya... ¡Vamos! Vale, dale... ¿Te lo voy a escuchar ahí o no? Ah bueno, se está bien Quita broma ¿Por qué le dices? Que por ahí no estamos donde nadie ¿Hay nadie ahí? Mira ¿Quién necesita alimento? ¿Quién necesita alimento? Manda dos mangos ahí No hay nada ¿Quién necesita alimento? No, no... El mercado... Sí, pero... ¿Cuál no? Seppi... No... Seppi... Viopata... ¿Qué reglas necesitas para sacar más Manguda, Iván? Eh... Madera! No... Atrás... Puta, no me mata, no me mata, no me mata Atrás, atrás, atrás... Atrás... ... ... Ok... ¡Sí, me! Bien, bien... Todavía Madera Pero yo no tengo ¿Cuál más va a ser? ¿Coin Banking? No hay No hay No hay No hay No hay No hay Ya que es necesario, tengo mucho ruban Pero no va a gastarlo ¿Cómo te llamas? ¿Tienes 2 white cones? Si, si, perfecto Ehm... Yo creo que Me acabo de hacer eso Si Eso, en realidad No Concentramos unidades De ahí No 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 Cualado, ¿eh? Que baja, ¿eh? Ahí, manda a un guay, ¿eh? Me mandi su... ¿Madera? Bueno, necesitan que limpien el trade, ¿eh? Están poniendo un castillo ahí, ¿eh? Están poniendo un castillo ahí, ¿eh? El que sea ahí, ¿eh? Si no me creas con... Hace, hace ram... Necesita ahí mucho ram, ¿eh? De hecho, ¿eh? Aquí, mete dos hechas, ¿eh? Que coge... ¿Qué? Vale por ahí baja, ¿eh? No tengámonos acá, ¿no? Vamos a juntar a inimigo ahí... ¿Qué es lo último que vale este? como? tu ultimo golecha si, si esta diciendo ese golecha? no, todavía no yo no tengo conscription como no ganan con ese link weah no no que esta y quise escucharme cuida ahi weah 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 ay mal que hace galeta rato como se muero galeta anda esta diciendo la tech por ultimo en agro aliocha dame comida dame comida si bye guay oye pero tienen builds oye pero gasto esos builds creen que es muy guano ya voy a ir del trade voy a soltar mi caracabole y aquí cuidao eyc cuidao 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 ¿Vienes más? ¡Sí! ¡Puta la agua! Voy, voy, voy Yo... Mientras... Creo que se necesitan Yo nada, oro El trade, cuiden el trade ahora bueno Voy, voy, voy 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 Nelso Voy 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 Ok, wavecourt Ah ya, muy bien Si, mientras detendamos al trail Si, mientras detendamos al trail Ahora estamos echando por todos lados Ahí, ojo Pero recurso, van, necesitan recurso, no piden los poleados, van ¡Oro, oro, oro, oro! ¡Oro, comida! Pero ahora aquí es IG, van Sí, es IG, van Yo creo que me diste el Linkeado Bueno, diste el hecho, van No podí no hacer TC ni van, diste el TC cuando tenía Imperial o van Sí, pero es que... Eso es por... No podí, no podí No podí, no podí Pero es que por eso diste el hecho los primeros TC en las maderas, con el Wiser, van La puta madre, wean Puta, yo, no sé, no creo que nos deberíamos haber retirado, wean Ellos tenían, no tenían nada de trail, wean Tenían re poco El Maia no necesitaba trail, wean Pero, wean, yo estaba haciendo... Hacía... Onagros y parábamos al Maia, wean No sé Esa fue apresurado, wean ¿Qué pasa, wean? No puede ¿Qué pasa, wean? Un mago lo tiró Un mago lo tiró